Que haya algún tipo de vida económica, de educación, de salud. ¿A quién ves? ¿Al que canta libre como Nino Bravo o al que dice zurdos de cara? Al liberal libertario. Vamos por partes. Aparece la trampa, la emboscada que me hizo este canal en esa nota. Tomaron seleccionadamente la parte en la que igual yo reacciono frente a la agresión, motivo por el cual yo no vengo a este canal. O sea, yo estoy viniendo a tu programa. Yo no vengo a este programa porque hay algunos periodistas mentirosos que mienten descaradamente sobre mi persona. ¿Qué faltaría en ese informe? Yo no vi esa nota. ¿Qué te faltaría? La agresión previa. ¿Vos te sentiste agredido? No, no. Claramente que se me agredió. No solo que se me agredió, se me provocó, se me pusieron tres personas para agredir a una. O sea, una emboscada. O sea, algo bien sucio se hizo. Bien sucio. Algo que no se hace. Y en especial cuando vos, la nota que te habían dicho era otra cosa. Bien.